El Cabildo siempre dice que se invierte mucho en servicios sociales, pero lo cierto es que se priorizan otras inversiones, principalmente obras públicas, los trenes, como sabemos, mientras que los colectivos más desfavorecidos, mayores, menores y discapacitados, pues siempre se les quita recorte porque son colectivos que no pueden protestar.